Música Estamos muy contentos, hoy día pudimos celebrar que hace 65 años la Universidad Católica de Valparaíso hizo la primera transmisión experimental dando paso a lo que hoy día conocemos como televisión, que es algo completamente distinto son señales digitales, en múltiples plataformas, en todos los dispositivos ha sido una evolución de 65 años que ha acompañado a la familia chilena y que por supuesto esperamos sean muchos años más en estos 65 años la televisión ha estado además uniendo a Chile en muchos momentos si ha habido un hito, símbolo de la unidad de Chile gracias a la televisión ha sido la Teletón y esto no habría ocurrido nunca si no hubiese sido por el empuje de Mario Kreutzberg él parte hace 60 años atrás haciendo televisión en este lugar por eso celebramos aquí en la Facultad de Comunicaciones de la Universidad Católica y él es el que hace 44 años impulsa esta idea de unámonos todos los canales hagamos algo por los niños y niñas que tienen discapacidad y hoy día estamos viviendo esta Teletón que ha unido a Chile en la trayectoria de una persona que lleva 60 años en la tele en los 65 años de la televisión, es muy importante para nosotros reconocer a Mario Este premio existe hace hartos años ya en Anatelle, lo han entregado mis antecesores y lo conversamos con los directores ejecutivos que qué premio le podemos entregar a don Mario Kreutzberg que lo tiene todo, me faltó el Oscar nomás Don Francisco Mario Kreutzberg ha recibido un reconocimiento muy muy importante por sus 60 años de trayectoria cosa que en Teletón por supuesto nos pone orgullosos porque gran parte de esa carrera también la ha desarrollado junto a la fundación gracias a la televisión que se visibiliza la discapacidad y tiene un espacio muy importante en nuestra fundación porque pasa a ser un patrimonio como decimos, no es cierto, del país es conocida y permite que una vez al año en 27 horas podamos hacer una rendición de cuentas diría yo y una motivación, no es cierto, del país para conseguir metas que son tan importantes para darle continuidad a la rehabilitación de más de 31.000 familias todos los días a nuestros 14 institutos para nosotros como Teletón es fundamental la televisión, sin televisión no habría Teletón pero también quiero decir que para la televisión abierta Teletón también es muy importante porque le permite mostrar un rol diferente de apoyo solidario, una causa que todos valoran y en segundo lugar, bueno, tenemos un premio a nuestro fundador, a Mario Kreutzberg por su trayectoria en televisión, uno más y yo creo que no va a haber premio que no se gane y todos esos premios van a ser insuficientes para lo que Mario Kreutzberg ha hecho por los niños con discapacidad y por entretener a las familias de Chile Bueno, la verdad es que es un reconocimiento muy merecido son 60 años de Mario Kreutzberg en la televisión y los 65 años de la televisión chilena que estamos celebrando hoy día en este marco tan significativo que es la Universidad Católica que es la casa que acogió a Mario Kreutzberg desde siempre y la verdad es que estamos muy contentos todos de haberlo podido venir a acompañar porque es un gran reconocimiento y muy merecido para él Y siempre te lo he dicho, que esto funciona en base a pasión y perseverancia Exacto, y como no tenemos rating, sí te podemos hacer un regalo Observa y disfruta porque esto es lo más bonito que le puede pasar a un comunicador que toda la industria de la televisión todos los trabajadores aquí hay parte importante, los grandes equipos que han trabajado contigo todos los estamentos que rodean a esta pasión que ha movido tu vida te brindan un aplauso maravilloso, cerrado de pie Y de pie, por supuesto, un lindo aplauso para don Francisco Me encanta, estoy muy contento y en el premio mismo guardo en mi mente los 60 años, los viajes, los éxitos, las derrotas, las creaciones, las fallas los aplausos, las pifias, todo La televisión abierta fue la que hizo nacer y dentro de eso fue en el Canal 13, en la Universidad Católica donde nace la idea, germina a todos los canales de televisión y después a todos los medios de difusión así que esto es parte de Chile La Teletón es un evento de Chile y de un evento de las comunicaciones ¡Gracias! 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 ¡Gracias!